Evaluar a la derecha venezolana, es una derecha, es decir, sus dirigentes pues, sobre todo sus dirigentes, es una derecha muy extrema, muy violenta, muy fascista, antidemocrática, y con eso de desconocer al árbitro, un árbitro que ha venido cumpliendo un papel, dignificándose, porque cuando gobernaron el país los partidos de la derecha, los que ahora critican al árbitro, yo recuerdo mi juventud de teniente, de capitán, y aquellos procesos electorales que uno custodiaba, plan república, era todo manual, Adriana, se repartían los votos de la izquierda, sobre todo en el interior donde los partidos de izquierda, porque según la ley, fíjate la ley anterior, obligaba al Estado a financiar a los dos grandes partidos, el Estado financiaba a los dos grandes, a los pequeños no. Entonces los partidos de izquierda no tenían recursos, casi recursos para tener, ¿cómo se llama?, testigo, en las mesas, sobre todo del interior del país. Yo vi con estos ojos, como en una mesa electoral, después que terminaba el proceso, había una abstención siempre muy alta, muy alta, rompían una urna, una caja, y empezaban a contar, AD, COPEI, COPEI, AD, y cuando salía un botico rojo, por ejemplo, del PCB, decía alguien por allá, Kikiriki, este pa' ti, y se lo anotaban en una pizarra, yo lo vi, con una tiza, ADECO, y yo decía, ¿cómo es posible que esto haga esto?, Kikiriki, el próximo, este pa' mí, se lo anotaba COPEI, se lo repartían los votos de la izquierda, luego utilizaban ellos aquella consigna llamada Acta Mata Voto, hacían unas actas, a veces modificaban todo, y además destruían las cajas y las, ¿cómo se llama?, las boletas de votación. Votaban los muertos, pero cientos de miles de muertos se levantaban a votar, y casi todos votaban por AD o COPEI, ¿no? En fin, era un desastre aquello, ellos hacían a su antojo lo que querían prácticamente, ¿no? Ahora, cuando hay un poder electoral que da la cara, eso está automatizado, invitan a expertos del mundo, como hace pocas horas vinieron, a ver, ¿cómo se llama?, el simulacro, un primer simulacro, el captahuella, ¿de? Todo un sistema, como todo sistema bien interconectado. Estoy seguro que el Consejo Electoral ha limpiado, ¿cómo se llama?, el registro, de aquellos que morían y no eran retirados del registro, luego los partidos tenían, AD y COPEI, tenían máquinas de hacer cédula, y hacían cédula, con el nombre de los muertos, y se lo daban, sus militantes, un grupito de ellos, para que votaran en un solo día, cinco, diez y hasta más veces. Todo eso desapareció del sistema electoral venezolano. Ahora, quienes hicieron desastre en el pasado, critican al árbitro. Yo fui candidato, perdón, yo fui la primera vez candidato, cuando todavía existía el viejo Consejo Supremo Electoral. Era manejado por ellos. Y bueno, yo, de cuando en cuando, critiqué algunas decisiones. Por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral, siendo yo candidato hace 14 años, la primera vez, decidió, violando la ley electoral, decidió separar las elecciones presidenciales de las de gobernadores, para impedir la avalancha, que llaman, ¿no?, el efecto avalancha. Bueno, nosotros protestamos, introdujimos un documento, al final el árbitro dijo, no, se separan, bueno, está bien, se separan. Nunca nosotros dijimos que no, que no reconoceremos los resultados que emita esto y tal, nunca, nunca, nunca. Cuando uno se incorpora al juego democrático, debe respetar al árbitro, y sobre todo la decisión de la mayoría. Ahora, ¿por qué esa élite de la derecha venezolana arremete contra el árbitro, arremete contra la Fuerza Armada, arremete contra mí, como presidente y como candidato, que si el ventajismo, por ejemplo. Porque, según ellos, ¿será que yo debo encerrarme en Miraflor y no salir a inaugurar maravillas como esta, por ejemplo? En fin, ellos arremeten contra la verdad, contra las instituciones, porque eso, en fin, revela lo que son, Adrián. Esos sectores son fascistas y no creen en la democracia. Son los mismos del golpe de Estado aquel, tú recuerdas. Yo estaba secuestrado y entonces pusieron a circular una hoja que yo me negué a firmar. Renunció al presidente. Y, bueno, y los medios de comunicación aquí, la gran mayoría, manipulando todo. Y luego, cuando el pueblo retomó el palacio, pasaron a comijitas y a películas y cosas de estas. Y luego, ellos que manejaron, y bajo chantaje, con mucho dinero de por medio, lograron una mayoría relativa y momentánea en la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo, decidieron por un voto que no hubo golpe aquí. Tú ves hasta dónde es capaz de llegar esta burguesía venezolana. No hubo golpe aquí. Y todavía, tú le preguntas a cualquiera de ellos, y dicen, no, golpe, yo no participé en golpe. Aquí hubo un vacío de poder. Y el presidente no estuvo secuestrado, no, 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 estuvo custodiado. Es decir, es el colmo del cinismo, de la sinvergüenzura. Esa es la respuesta. No tienen vergüenza, no tienen límite su cinismo, y son peligrosos.